Esto pasaba en Washington, pero no es el único lugar de Estados Unidos, el único estado donde se registraron este tipo de manifestaciones. En Texas también hubo varias agrupaciones de universitarios que también se han manifestado a favor de la paz y en contra del asedio israelí en la franja de Gaza. Son estudiantes de Austin, la Universidad de Texas, que siguen manifestándose a favor de Palestina. En la concentración también participaron alumnos pro-israelíes y es un tema tan complejo que evidentemente se presentan estos perfiles, aquellos ciudadanos que están de alguna forma a favor de Israel, pero en contra del asedio masivo a la población civil en Palestina. Entre las universidades donde se extendieron como pólvora las protestas y de hecho también hubo arrestos, figuran Austin en Texas, Nuevo México en California, Yale en Connecticut, Michigan, Minnesota, Chicago, Los Ángeles y Washington. ¡Gracias!